Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, vamos a comenzar Canarias Mi Mundo, que tiene hoy como invitado a Rodrigo Cornejo, un creador digital que además está vinculado a una plataforma digital, es uno de los impulsores de los creadores de la misma, Anaga Classics, una plataforma digital dedicada a la producción, difusión y edición de música clásica contemporánea, además de contenidos audiovisuales y bandas sonoras. Bueno, de esto, del diseño de su carrera y de muchas otras cosas vamos a hablar. ¿Estás invitado? Estás invitada. Comenzamos. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Rodrigo Cornejo, creativo profesional, diseñador gráfico, pintor, grabador, realizador de vídeo, experto en comunicación e internet, director de arte, un creador digital. Así es como tú te defines en tu página. Sí. Entre otras cosas. Sí, yo creo que, o así como me definen. He tenido ese conflicto toda la vida, ¿no? Porque ha sido un poco, donde, la gente necesita etiquetarte, ¿no? Este señor, ¿qué es lo que es, no? O cómo me dirijo a ti, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mi trabajo, durante los últimos 30 años, ha estado muy ligado a la, bueno, al diseño gráfico, a la publicidad, a la promoción, etcétera. A los medios, digamos, profesionales, pero, por otro lado, siempre he tenido, pues, mi parte de artista, ¿no? Artista plástico, pintura, grabado, ese tipo de cosas, instalaciones, y todo el tema de que me ha ido pasando en los últimos años, que tiene que ver con el tema de vídeo, ¿no? Que empecé realizando, estando de ayudante de producción, o ayudante de cámara, cuando, en aquellos años de manzana, de los 90 y pico, ¿no? Bueno, ¿tú en qué, en cuál de esas disciplinas te encuentras más cómodo, mejor? ¿O a estas alturas ya estás igual de cómodo en todas ellas? Yo creo que lo que, yo estoy más cómodo en lo que es imagen, imagen. Bien, todos tenemos ojos, todos miramos, y todos tenemos una idea de qué es lo que queremos hacer con las imágenes. Todos tenemos un gusto. Ese es mi terreno. Luego, el lenguaje que utilices depende de lo que estés haciendo. Como te digo, yo he tenido un poco la fortuna, porque ha sido también una suerte, pero aunque ha sido muchos años, de tener que desarrollar mi creatividad muchas veces con ordenadores, por ejemplo, ¿no? Y eso me ha llevado a tratar de aunar las cosas y entenderlas, entender incluso hasta la pintura desde un punto de vista de comunicación visual, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando en abstracto, pero a ver, probablemente a la audiencia le parecerá más interesante saber quién es este señor. Este señor, me presento, he sido, digamos, el director de imagen o diseñador estrella de cabecera de todo lo que ha sido la industria discográfica musical en Canarias de los últimos 30 años. Desde Sabandeños, pasando por Benito Cabrera, Pepe Benavente, Fran Baraja. O sea, me ha tocado trabajar absolutamente con todo el mundo, tanto aquí como, digamos, en Gran Canario. O sea, que he estado, de hecho, he abarcado, digamos, todas las islas y dentro de esa misma industria, pues, me ha tocado de todo. O sea, desde hacer campañas, vídeos. Tú has sido un testigo, bueno, y lo sigue siendo, decepción en cuanto a cómo ha cambiado la industria discográfica en los últimos esos 30 años. Porque tú has sido parte de esa industria, ¿cuáles son los hitos claves, según tu punto de vista, que han modificado finalmente la industria? A ver, tenemos que entender, digamos, dos puntos de vista. El punto de vista económico y el punto de vista de tendencia. Evidentemente, la digitalización de nuestro trabajo está marcando muchísimas diferencias. Desde el punto de vista económico, la música, la industria y la cultura en general ha ido variando desde el año 2000 hacia acá a tender más hacia la protección pública. Digamos, o sea, el 90% de la cultura en Canarias funciona con dinero público, ¿sabes? Antes era más un negocio, con lo cual la industria funciona de otra forma. O sea, por ponerse un caso, evidentemente no son los mismos medios que tiene, o que tuvo en su momento, un estudio de grabación de un señor que lo hacía muy bien, que una compañía discográfica que manejaba millones. Evidentemente, los medios de grabación de un estudio de esas características son distintos. Y eso solo lo puedes conseguir teniendo ingentes ingresos, ¿no? No puedes montar un estudio como lo montó Manzana en su época, que costó, me acuerdo, 50 millones de pesetas burradas, ¿no? De la época, ¿no? De la época. Porque era como, nos gastamos 30 millones en la insonarización, era como, wow, ¿sabes? Esos medios no los tenía nadie, ¿no? Con lo cual el sonido que salía de ahí no era lo mismo. Cuando las cosas se profesionalizan, entonces suben los medios. Tienes más medios para hacer cosas y el resultado es distinto. En Canarias, tenemos tenido una época dorada, donde realmente los ingresos fluían, digamos, hacia los músicos, hacia los músicos o los creadores en general. Hay que siempre buscar dentro de la industria cuál es el hilo conductor, donde salen, digamos, los ingresos y llegan la polea que une, digamos, al público con el creador, que eso es lo que permite que se hagan cosas, porque en medio tienen que estar las productoras, las distribuidoras y los que ponen los medios profesionales para hacerlas. Un poco ese es el tema. Esta máquina ha pasado de manos privadas a manos públicas, ¿vale? A partir de ahí, yo he estado precisamente en el medio de esa polea y probablemente soy de los... De los supervivientes. De los supervivientes. O vamos a, querés decir, el hilo conductor, ¿no? O sea, yo trato de huir un poco de egos y de cosas por el estilo, ¿no? Bueno, de hecho, siempre has estado en un lugar muy discreto. A pesar de estar detrás de prácticamente todas las producciones, de una u otra manera discográfica, vamos a decir, de cierta relevancia, ¿no? ¿Por qué ese lugar discreto y tal vez ahora queriendo decir, oiga, tengo cosas que aportar y tengo la necesidad tal vez de... A ver, no lo sé. Yo creo que siempre me he concentrado en el hacer. Yo creo que he tenido, vitalmente, he tenido a lo largo de mi vida suficientes problemáticas como para, además, estar... Resolviendo problemas. Sí, resolviendo problemas. Y para luego, además, estar pensando en que lo que es mi profesión me la aplico a mí mismo. Aunque, bueno, ya llega un momento donde ya es absolutamente indispensable. ¿Sabes? Ya no es solo que lo quiera hacer, sino que tengo que hacerlo. O sea, me lo piden ya directamente, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, ya también tengo que defender un poco mi trabajo. Que hasta ahora ha sido... Creo que toca devolverle a mi trabajo lo que mi trabajo me ha dado. ¿Vale? Porque hasta ahora, cada vez que he tenido algún problema o algún inconveniente, lo que termina defendiéndome a mí es mi trabajo. Mi trabajo es lo que te enseña mejor de lo que soy capaz o de lo que yo puedo hacer. No tengo que teorizar y decir esto lo voy a hacer así. Sino que ya te puedo enseñar directamente esto se hace así. O con esto que he hecho he obtenido esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo contrario. Ahora me pongo yo un poco delante porque también tengo que empezar a hacer resumen. Ya tengo mis años encima, ¿no? Bueno, y no había sucedido que estabas formando parte de un equipo que opta a un premio Grammy, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, a ver. Hemos llegado a un punto concreto destacable, este que te estoy comentando. Sí, bueno, eso también es un experimento que probablemente pone muy encima de la mesa de lo que estoy hablando. ¿Cómo inciden los medios? ¿Cómo hay que utilizar las plataformas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, estamos hablando básicamente, para ponernos en contexto, de... Tengo una... He montado... Hemos montado una plataforma digital de música clásica. Ya hace tres años. Claro, eso te va a decir que lleva ya un tiempo, sí. Empezamos en la pandemia. Empezamos en la pandemia precisamente con una respuesta a todo esto. Con Miguel Haubert. ¿Músico? Músico, sí. Que también fue subdirector del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Un chelista que tiene una trayectoria impresionante. Un gran músico y sobre todo una gran persona, ¿no? Empezamos con esta idea en la pandemia. También estaba con nosotros en aquellos inicios, bueno, no fue hace poco, ¿no? Dag Tachando, que nos estuvo echando una buena mano durante mucho tiempo con el tema de las publicaciones en YouTube y algunos territorios que él manejaba mejor que nosotros, ¿no? Luego, bueno, al final era lógico. Él trabaja en reggae y nosotros en clásica. Estábamos un poco desconectados, ¿no? Ahora, lo que nos ha llevado Grammy, o sea, ha sido un trabajo largo, 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 donde lo que hemos expuesto en práctica es todo lo que he aprendido durante estos años de entender cuál es realmente mi trabajo en esto. Mi trabajo es convertir un proyecto o una idea o un sonido en un producto cultural, promocionable y comercializable, ¿vale? Bueno, porque yo tengo una buena idea y porque aquello funcione necesariamente para lograr llegar a quien tiene que llegarle. Hay un target, yo hago algo y eso es algo, pues, va dirigido a un público en particular, digamos, primordial, ¿no? Hay que generar presencia. Lo que tú no conoces no lo contratas ni lo compras, ¿sabes? Tenemos que entender cómo funciona todo esto, ¿no? Hay que meterse dentro de la cabeza de la gente y saber dirigir con criterio, con ética, cómo establecer una comunicación para lograr que un proyecto funcione. Ese es mi trabajo, con las herramientas de la imagen. En este sentido, háblame de 14 días, de este proyecto que junto con Miguel Jauber opta a un premio Latin Grammy 2023. ¿Cuándo se macera esta idea y de qué manera llega a ser de los que optan a estos premios? A ver, esto tiene que ver con mi parte de realizador, ¿vale? Audiovisual. Sí, sí, el tema de audiovisual. La imagen. Sí, date cuenta que yo me forjé como autodidacta, digamos, como realizador de vídeo, como te decía, desde Manzana, ¿no? El primer, de hecho, el primer videoclip donde yo estuve de ayudante de cámaras fue uno de Chiqui Pérez, que rodamos con Juan Ramón Silva en Madrid en el año 93, 94, por ahí, tiene que haber sido. Siempre me gustaron las cámaras, nunca he sido un fotógrafo, y al final te vas definiendo, ¿no? El 14 días tiene que ver con esta parte de mi trabajo, ¿no? He hecho un montón de videoclips, o sea, para un montón de gente, ¿no? Desde Sabandeños, Pepe Benavente, Benito Cabrera, en fin, ¿no? O sea, todos los imaginables, hay muchísimo trabajo mío, ¿no? Y siempre me ha gustado el trabajo de la edición, edición y realización más que el trabajo de cámara. A mí, la verdad que rodar, no... Claro, cuando ya llegas a esta edad de mi vida, gracias a Dios, pues te puedo contar con más medios, y tengo más gente, y tengo más recursos como poder concentrarme en lo que yo sé hacer. 14 días es un audiovisual de Miguel Jauber y mío, producido por el sello discográfico, Anaga Classic, que como bien dices tú, ahora mismo estamos con una nominación en los... En los Latin Grammys. En los Latin Grammys, al mejor disco de... De música clásica. Es un disco de Luis López, que es un chico de aquí de Tenerife. Pianista. Pianista, 26 años. Un fuera de serie, ¿eh? Mira, esa... He tenido oportunidad de escuchar su... Su trabajo dedicado a Granados y al Beni, sí, es espectacular. El disco es una pasada, o sea, estamos delante de una... Nuevamente estamos delante de una... De un gran trabajo, de un gran músico de Canarias. Nosotros en Canarias nos distinguimos por tener buenos músicos. La relación que existe dentro del porcentaje en cultura que hay con respecto a los músicos, que puedan tener cierto éxito, con respecto a los escritores o los artistas plásticos, es... En Canarias somos músicos. Eso es que quede claro. Pero tienes claro el porcentaje, porque antes me comentabas, tomando un café, que estamos en torno al 10% de lo que genera la cultura. Pero de ese 10%, ¿qué porcentaje es el que se ocupa... El que ocupa la música? Probablemente más del 80%. Más del 80%. Seguramente. Y luego quedan los plásticos y la literatura. Sí, probablemente, claro, o sea, a partir de ahí, ya te digo, probablemente el resto lo ocupará el teatro y un porcentaje muy residual lo que es el tema de la plástica. Lo de la plástica es terrorífico. O sea, aquí hace falta realmente establecer políticas como para poder echar una mano para que los pintores y toda esa parte, digamos, de nuestra sociedad se desarrolle. Pero es curioso, ¿no? Porque el siglo XX fue un siglo en el que algunas figuras fueron claves y partieron desde Canarias, ¿no? Desde colectivos como El Paso hasta, yo qué sé, Domínguez. Porque, no sé, César Manrique, sin ir más lejos, estamos hablando... Sí, pero bueno, nosotros no tenemos ningún centro, no somos epicentro de nada en términos plásticos. Bueno, el acrílico fue una de las incorporaciones, por ejemplo, de César Manrique. Mira, a ver... ¿O es algo anecdótico? A ver, es anecdótico. Es anecdótico, te puedo decir que es anecdótico. Mira, vamos a ver. Un pintor profesional, yo lo he sido, yo he trabajado y vivido de la pintura, funciona dentro de un mercado. Tú, como profesional, tienes dos vías para poder desarrollar tu trabajo. Una, el mercado privado, y la segunda es la aportación pública. En Canarias tenemos un mercado muy pequeño, con lo cual no puedes vender, porque no tienes a quién venderle. Las pocas galerías privadas que hay que puedan incentivar un mercado privado, que compre, ¿vale? Volvemos a lo que decíamos antes, cuál es la relación del hilo conductor entre el público y el creador, ¿vale? Ahí tiene que haber una transferencia económica, porque si no, el creador no puede trabajar, ¿vale? En términos de plástica tenemos ese problema. En Canarias no funciona, no hay, no hay vías. Porque además las aportaciones públicas no se la llevan, digamos, los artistas plásticos. Porque, para empezar, como está muy poco desarrollado, tampoco desarrollan proyectos. No es que te encuentres a patadas proyectos de hacer instalaciones de vídeo interesantes en el TEA. Eso no ocurre, es muy raro verlo. Sin embargo, sí existen muchísimo más desarrollo dentro de la industria musical o del teatro. Tú ves las compañías de teatro de Gran Canaria, por ejemplo, que tienen un tamaño que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede aquí en Tenerife, ¿no? Funcionan de otra forma, tienen distribuidores, tienen gente que genera un mercado y hacen unas instalaciones que tú dices... Estuve llevando mucho tiempo la asociación réplica de artes escénicas. Estuve llevando la web y temas de comunicación. Trabajo con compañías de teatro. Y como te digo, es un mercado que más o menos, o sea, un sector que más o menos puedo conocer. Conozco muchísima gente dentro de ese espacio. Genera un espectáculo, el espectáculo genera público, el público genera ingreso. ¿Vale? Los artistas plásticos no tienen esa posibilidad. ¿Qué no quiere decir? Que no haya buenos artistas plásticos. Eso no quiere decir, claro. Pero bueno, a ver... Pero son bastante menos que lo que podrían haber. Claro, pero es que si no tienes como sector, no hay un desarrollo, no tienes acceso a medios como para que nos enteremos quiénes son los que pintan bien. Por ponerte un caso. No, esto funciona por competencia, ¿no? ¿Sabes? Hasta dónde llegamos. Nosotros no vamos a llegar tan lejos como puedas llegar tú... A ver, en el caso de un artista plástico, tú llegas tan lejos como puedas llegar tu marchante. O la galería con la que trabajas, ¿no? Date cuenta que yo en Madrid era un artista plástico joven que tenía cierto talento y exponía regularmente en galerías, pero tenía una marchante que me pagaba dinero todos los meses por pintar. Le entregaron o no le entregaron a obra, simplemente para tenerla exclusiva. Y a partir de esa persona, pues me iba manejando con distintas galerías, ¿no? Y en este aspecto, la música en Canarias sí que tiene mayor terreno para abonar. Exactamente. La industria es mágica. A pesar de que también es verdad que no es nada fácil vivir de... Porque yo creo que nos quedamos muchas veces en la idea romántica de lo que es ser un gran artista. Me da igual la disciplina. Y esperas a que te vayan a tocar en tu casa, en la puerta, para felicitarte, descubrirte, contratarte, pagarte, etcétera, etcétera. Y esa parte es la que nos pierde, me parece, a mí, ¿no? Claro, es que, a ver, desafortunadamente, pasteleros dos pasteles, ¿no? Nosotros no, no, no porque yo le dé un bonito cariñito a mi pareja, significa que yo me puedo dedicar a ser masajista, ¿no? Cada cosa tiene su profesional y probablemente en el momento de competir para poder lograr un contrato para que te hagan tocar, los músicos evidentemente no son profesionales que sepan de esto. Ni tienen por qué. Ni tienen por qué. No es su trabajo, ¿no? Siempre estuvieron... Claro, ahora mismo, ahora mismo sí es su trabajo, desafortunadamente, porque ya no hay compañías discográficas, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el tema del copyright, ¿eh? Date cuenta que la mayor parte de las producciones discográficas pertenecen a las compañías discográficas. Es decir, el depósito legal es propiedad de la compañía discográfica que, hasta ahora, hasta hace unos años, era el que, digamos, contrataba a un músico, pagaba el estudio de grabación, le pagaba a los músicos, sacaba el disco, hacía la promo. Por supuesto que ese producto era de él, con independencia de quién es la autoría del tema. Un autor es el autor, el arreglista es el arreglista, pero el dueño del máster de la pieza, que es lo que genera ingreso, o sea, vamos a ver en Spotify las reproducciones por las que se paga, y se puede ganar dinero, ¿eh? No te creas que no. Se puede ganar dinero, digamos, con esas reproducciones, ese dinero va al dueño del máster. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el dueño de ese máster era una compañía discográfica. Ahora, el dueño del máster normalmente coincide con que es el mismo músico. Entonces, estamos hablando de una problemática donde es que los músicos ni siquiera se enteran de esta parte, ¿no? De hecho, justamente, ¿no? Es el sello discográfico quien posee los derechos sobre el soporte físico, y por lo que me estás diciendo, incluso también el digital. El máster, que es lo importante. Y si hablamos de partituras, pues tenemos la editora. Exactamente. Estamos en lo mismo. Son cosas distintas, por eso te decía, una cosa es la SGAE, Sociedad General de Autores de España, y otra cosa distinta es quién es el dueño de este máster, de esta grabación, ¿no? Bueno, vamos a ver, el dueño, el que hizo la canción, no tiene por qué ser el dueño del máster de su disco, ¿no? O sea, en este... Casi nunca lo es, casi nunca. No, no, no. Ahora sí, pero claro, una canción, si no tiene recorrido, tampoco va a generar ingreso. No, pero es que además, por ejemplo, date cuenta que eso puede ser especialmente, comillas, grave, en el caso de un intérprete. Porque si yo hago un disco, no le vamos a poner ningún nombre, apellido a nadie ni a ninguna agrupación, pero probablemente la mayor parte de los grandes músicos y de las grandes agrupaciones musicales que hay en Canarias, de música popular, no son propietarios de sus discos. Y si además son intérpretes, tampoco son propietarios de los temas. Con lo cual hacer un disco o no hacer un disco no le significa nada, salvo presencia para conseguir conciertos. Bueno, podemos hablar de un artista nacional como puede ser Rafael. Es una persona que puede generar muchos ingresos, mucho dinero, cuando actúa, cuando canta, porque es intérprete, pero en principio, hasta donde yo sé, no es autor de sus canciones. Claro, en los años 2000, hace 20 años o más, teníamos que antes, tenía los royalties de la venta de discos. O sea, tú vendías un disco y tenías un 11%, entre 9 y un 11%. Sí, pero eso no se lo llevaba el autor en principio. No, 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 eso es lo que se llevaba el músico, el que aparecía en la portada del disco. Vale. ¿Vale? Eso es lo que se llevaba. En Manzana se pagaba eso. Eso se eliminó. Eso desapareció. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si ahora el tema, obviamente, esos canes que se pagaban a les GAE por la venta de discos, iban a les GAE y les GAE se los daba a los autores. Le hacía liquidación de autoría, ¿no? Como todos, en este momento, todos hablamos muchísimo y nos recordamos y vemos el trabajo del Fidio Alonso. El Fidio Alonso es un gran autor. Realmente lo que hizo el Fidio fue recopilar y poner en orden todo lo que ha sido las letras de todo el folclore y investigar qué es lo que era realmente el folclore en Canarias. Esa es su gran obra y eso lo consigue llevar a tener texto. Letra y música. Música popular, letra, el Fidio Alonso. Él cogió, digamos, toda esta tradición y la convirtió en verbo bien hecho, bien escrito y bien metido. Y eso fue lo que hizo. Ese es su trabajo. Esa es la importancia de su trabajo como autor. De hecho, es el autor de lo que se considera la primera enciclopedia, que fue un volumen único de música folclórica popular de las Islas Canarias, publicado un libro, hablándote de, no sé si fue el 79 o el 80 o algo así del año. Dicho esto, ¿cómo se plantea entonces un músico ganarse la vida con la música? Un músico que haga su propia música. Vamos a darle ese margen también. En el siglo XXI y en el año 2023, porque hasta el siglo XXI ha tenido sus diferencias desde el principio hasta ahora. Yo creo, aunque no pretende ser un anuncio, porque además tampoco tengo tiempo. Tenemos que hacer lo que siempre hemos tenido que hacer. Tenemos que recurrir a los profesionales y buscar aliados. Esto no funciona solo. ¿Sabes? Ahora mismo, por ejemplo, que uno de mis trabajos tiene que ver con el tema de audiovisual, la música clásica, donde estoy desarrollando, ya he hecho dos películas con Miguel. Ya llevamos tres años con nuestros audiovisuales, ganando premios internacionales. A ver, no es casualidad. Sí, o sea, te quiero decir, este no es el espacio de tratar de ser humilde. Trato siempre de lo que tú decías. Mantengo un perfil bajo, pero es verdad. Hemos ganado premios en Moscú, en Tokio, en Los Ángeles, en Bruselas. Estamos en todos lados con nuestros audiovisuales, que tienen un nivel internacional. Y estamos utilizando, digamos, todos los medios que tenemos a nuestra disposición para poder transmitir nuestro mensaje y nuestro bienhacer. Y lo que termina desembocando es que Anaca Classics, nuestro sello discográfico, que realmente es una plataforma que creamos para darle salida a nuestro trabajo y que después decidimos compartirlo, se ha terminado convirtiendo, después de tres años, en un sello que es capaz de meter producciones a pillar un Grammy. Llevamos tres años metiendo candidaturas a Grammy. O sea, tenemos, yo ya he tenido dos candidaturas. Voy para la tercera, ya tenemos material presentado y, como te digo, ya empiezan a llegar llamadas de distintos sitios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos toca revisar cómo se hacen las cosas y darnos cuenta de que si nosotros lo hemos conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Pero hay que hacerlo bien. Y hay que hablar y preguntar y buscar quién te puede echar una mano. Porque no por tener muchos likes en una reproducción, eso se va a traducir en un ingreso económico. O sea, yo trabajo con muchísima gente y recuerdo de campañas que me ha tocado hacer con gente que estaba trabajando en algún momento dentro de mi productora y que les echábamos una mano y de repente, pues a lo mejor sacaban un vídeo que rodábamos nosotros mismos un poco echando una mano y de repente en una tarde habían tenido 20.000 reproducciones. Pero es que antes de hacer ese vídeo y haber conseguido estar en radio en los primeros puestos porque la gente los empujaba, cobraban 150 euros por tocar en un bar. Pero es que la semana siguiente todavía cobraban 150 euros, pero además tenían que llevar a 5 amigos más. Porque como aparecían en el vídeo, pues tenían que estar también en la tocata, con lo cual ganaban menos. Hay que ser pragmático en esto. Hay que entender cómo funciona esto. Una cosa es lo que se ve, lo que percibimos y otra cosa es lo que está detrás. Claro, entonces tenemos que diferenciar del éxito, el éxito de lo que nosotros queremos, de lo que necesitamos realmente para poder funcionar. Si no recibimos ingresos, ¿las bandas por qué desaparecen? Porque no consiguen contratos y como no hay dinero por medio, pues ya se terminan jartando de estar yendo los domingos por la tarde a tocar a la casa de no sé quién o los sábados por la tarde, después por las noches y después la familia en casa cabreada porque no llegó nunca y al final ¿para qué? Para ganar nada y además gastarse el dinero de la casa. Pero eso es porque hay un mal punto de partida, ¿no, Rodrigo? Entiendo. No sabes a dónde quieres ir. No te puedes subir a un taxi y decirle... Voy para allá. Vaya, arranque. Lléveme el éxito. Claro, pero es que eso es porque no entendemos realmente cómo son las cosas, ¿no? Independientemente de la historia que quieras contar, es decir, independientemente del contenido o partimos de la base de que vamos a dar por hecho de que el contenido es como mínimo aceptable. A ver, es un poco triste. ¿O es que un contenido no aceptable puede llegar a ser un verdadero éxito? Sí, claro. Hombre, porque tú ya lo estás respondiendo tú solo. Porque es que tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo que es el negocio y la producción de lo que es la creatividad artística, ¿no? Por eso te decía, yo... Pero bueno, en tu caso van de la mano, ¿no? Claro, porque yo estoy en medio. Yo he podido desarrollar mi trabajo en medio de la industria. Y los medios que yo utilizo para desarrollar mi trabajo son los medios de la industria. Yo no soy un músico. Estudié música, por cierto. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, eres una caja de sorpresas, ¿eh? Hombre, yo soy... Yo no paro. La veteranía es lo que tiene, ¿eh? Ya los que tenemos una cierta edad... Hombre, yo no creo que llegue a muy mayor, ¿eh? Porque yo... ¿Ha sido muy intenso? Puf, yo curraba como un animal, ¿eh? Bueno, ¿por qué hablas en pasado? Bueno, porque estamos hablando de lo que ha pasado para atrás, ¿no? No, pero te digo, o sea, yo... Sí, a ver, lo que pasa es que en un momento de mi vida tuve que decidir qué es lo que hacía, ¿no? Estaba en el conservatorio y al mismo tiempo estabas estudiando bellas artes. Y era como, bueno, a ver, no puedo con todo, ¿no? ¿Dónde empezó esta historia? A ver, esta es una historia bastante larga. ¿No hay una historia romanticona de la que yo iba por la calle y un señor me enseñó un dibujo y yo dije, quiero ser pintor? O escuché una trompeta y dije, lo mío es la música. ¿Cómo fue esto? Mira, a ver, esto es bastante peculiar, ¿no? A ver, primero, yo nací en Santiago de Chile. Estuve allí hasta... Terminé la licenciatura a los 21 años. O sea, digamos, bueno... Licenciatura en Bellas Artes. En Bellas Artes, sí. O sea, digamos, fui una adelantada porque me adelantaron un curso, esas típicas cosas que terminé como... Se te daba muy bien, entonces. Sí, empecé a trabajar en diseño gráfico para ganarme... Básicamente la historia empezó porque un día fui donde mi padre le dije, quiero una moto. Y me dijo, cómpratela tú. Y me la compré. Me puse a currar y me la compré. ¿De qué trabajaste? De diseño gráfico. Ah, directamente. Pero independientemente de que no me interesa con exactitud la edad que tienes, ni a los que nos están escuchando, pero ¿de qué año me estás hablando? Porque el diseño gráfico ha tenido un recorrido importante durante varias décadas. Entonces, te estoy hablando de que esto debe haber sido... Yo empecé a diseñar como el año 82. Bueno, entonces diseñabas con crellones, con rotuladores. Con rotuladores. Con rotuladores, sí. Sí, o sea, me acuerdo que tenía, en aquellos entonces, tenía unos parientes que tenían una agencia que desarrollaba todas las camisetas de Ocean Pacific para Sudamérica. Y tú hacías los diseños. Y yo hacía los diseños. Sí, pero eso se pinta. Se hacía con rotuladores. El ordenador que existía lo tenían los militares estadounidenses. Yo tenía el ordenador que existía que era un... No me digas. Un Macintosh y un 486, sí. De los antiguos. De los primeros, ¿no? Sí, sí. Las primeras generaciones. No tenía disco duro. Tenía una disquetera externa y otra interna. Entonces, uno cargaba el programa y el otro el documento. Pero bueno, ¿con qué gráfica? Porque tenía que ser espantosa, ¿no? Bueno, hacíamos cinco cosas, pero por lo menos para quitar texto te servía. Lo tenías que llevar a la reprografía, te sacaban... Pero al final tenías que verlo impreso. Claro. Entonces, a ver, mi familia proviene de Canarias. Mi bisabuelo es canario, don Alfonso Reyes. Reyes como tantos canarios. Tú sabes que reyes y de armas son los apellidos que le ponían a los canarios, a los guanches conversos. ¿Vale? Por eso hay tantos reyes que no necesariamente son parientes entre ellos. ¿Y eran del hierro por casualidad o no? No, no, no. Los míos eran del hierro. Eso es una casualidad, que hay muchos reyes y muchos armas en el hierro. Claro, a ver, yo te estoy hablando de que hubo una cierta inmigración hacia Chile en los años 30. No sé si realmente hubo una relación entre la guerra o los conflictos que había, digamos, en esa época, en lo que llamábamos entreguerras, ¿no? En España, de repente, se afincaron en Valparaíso. Ahí hay una pequeña colonia de canarios, digamos, ¿no? Bueno, que tienen su radio y tienen una cantidad de cosas. Posteriormente, lo que era, digamos, de donde venía mi familia, migró a Santiago, digamos, a la capital. Y por supuesto que siempre hubo una cierta como mirada de lejos, ¿no? Muy de lejos, ¿no? Cuando yo terminé la carrera... 21 años. 21 años, sí. Te pones a trabajar, diseñador gráfico, terminas por comprarte una moto. Sí, pero yo en esa época estaba... A ver, no estudié diseño gráfico, sino que estudié bellas artes, porque ya estaba hasta las narices del diseño. Ya. Lo que pasa es que el diseño era una forma de obtener ingresos, ¿no? Porque se me daba, ¿no? Pero yo estudié, digamos, grabado y luego terminé la carrera, la saqué bien, estuve en cum laude. Y con un año menos. Con un año menos, con 21 añitos, ya estaba listo para la foto. Y estuve un par de años, digamos, funcionando dentro de los ciertos circuitos que habían allí, con un mediano éxito. Y a partir de ahí, beca. Me otorgaron una beca sin pedirla, directamente para hacer el doctorado en la Complutense. Madrid. Madrid. Pues vamos para Madrid, a ver qué es lo que pasa. Llegué a Madrid. Búscate la vida. Dije, pues vamos a trabajar diseñador. Porque de esto puedo entender. Como yo ya venía con cierta ventaja, porque estaban ya empezando a entrar los ordenadores Apple, y yo sabía manejarlo. Con lo cual, tenía, digamos, algunas cosillas a mi favor. Y de ahí empezó de a poco a surgir, digamos, toda esta maraña de cosas, ¿no? Y la música a la que no te dedicaste como intérprete, vamos a decir, o como compositor, no sé cuál era tu faceta. No, a ver. O sea, de repente confluye con... Claro, es que, a ver, pasaron dos cosas que yo siempre he dicho que, a ver... Parece que en la vida no pasa nada por casualidad, ¿no? O sea, ¿dónde está el guionista en esta historia, no? A ver, básicamente la historia era que yo trabajaba en una fundación de arte que estaba en el Paseado Recoleto. Se me asumaba en el balcón de mi estudio y tenía las cibeles enfrente, ¿no? Arriba del Café Gijón. En el estudio había un departamento de comunicación que lo llevaba Lara López, de Radio Nacional. Que trabajaba con Ramón III. No sé si más o menos conocía de qué gente me estamos hablando, ¿no? Luego, en el estudio también había un fotógrafo y realizador de vídeo que era Juan Ramón Silva, que era el que le hacía las campañas de los bikinis del corte inglés, esas cosas divertidas, ¿no? Y a partir de ahí Lara empezó a moverse un poco porque ella conocía muchísimos músicos. Y de repente consiguió, digamos, para nosotros, la gente que estábamos en esa fundación, la cuenta de Manzana. ¿De Discos Manzana? De Discos Manzana. Manzana nos encargaba de curro y nosotros hacíamos los vídeos, las fotos, las portadas, etcétera, ¿no? Teníamos nuestro equipito de gente. Estás hablando de los 80 todavía. No, te estoy hablando del 90. Ya de los 90. Final 80, principios del 90. Exactamente. Del año 93, más o menos. Ok. Y a partir de ahí empezó todo, ¿no? Empezó todo, claro. Yo en ese momento todavía no tenía ningún contacto con Canarias. Lo que pasa es que de repente fue el guionista, ¿no? Y a la madre de mis hijos la conocí en el lanzamiento de un disco de los sabandeños, ¿no? De la Atlántida. Yo todavía no había tomado contacto. Con nadie de, bueno, ni de sabandeños ni de Manzana, cara a cara, digamos. No, no, claro. O sea, yo estaba trabajando. Bueno, sí había visto a la gente de Manzana, pero la gente de Manzana en Madrid eran peninsulares. Tampoco eran canarios realmente, ¿no? O sea, alguna cosilla que bebías, ¿no? Pero aquello fue un desembarco en toda regla, ¿no? Y de repente, claro, empecé a conocer canarios, canarios, canarios por todas partes. Y empezaron a aparecer canarios en mi vida. Estábamos hablando de la época en que Pedro Guerra tocaba en el Retiro. Luis Fernández y toda esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía está por ahí. Bueno, no sé. En Madrid no, creo que se fue al País Vasco, por ahí. Manzana da igual. En esa época con Luis fuimos muy, muy, muy amigos. Y luego, pues, precisamente a partir de esta relación, empezó a venir a Canarias. A mí ya, ahí ya me empieza como la comezón extraña, ¿no? Que supongo que tendrá que ver con una cierta genética, ¿no? Que la cabra tiraba al monte, que por alguna razón... Bueno, o porque sencillamente te sentías más cercano a casa. Porque es bastante más parecida a esta Chile, entiendo. En muchos aspectos sí, ¿no? Porque lo que es canario, chileno, ¿de dónde sale este tipo, no? Un poco apátrida, ¿no? No, no, no soy apátrida. Yo amo Canarias. Yo creo que te veo... Lo acabas de definir tú. ¿Quiere que soy canario y chileno? Digo, pues, ahí está, ¿no? Hay una parte innegable. Mira, una vez en el lanzamiento de un disco con los sabandiños, el Fidio Alonso, yo creo que lo definió precisamente bien. Me habló de mí como un lagunero nacido en Chile. ¿Sabes? Fue como... Dije, vaya. Bueno, como siempre, el señor como muy hábil con las palabras, ¿no? Es lo suyo. Total, que te estableces en Canarias. Me establezco en Canarias. Y empiezas a... Bueno, empiezas, no. Continúas trabajando. Claro. Y sigues como diseñador gráfico. Claro, ya directamente entré a Manzana. Y a partir de ahí empezó, ya empezó, digamos, la historia. Lo que te acabo de comentar es más bien la prehistoria, ¿sabes? Y todo es... Manzana durante más de 10 años, ¿no? Bueno, al final fueron casi 10 años, sí. 10 años y a partir de ahí ya por tu cuenta. Otras compañías... Antes de que cerrara Manzana yo ya estaba trabajando por fuera. Y estaba trabajando en proyectos ya para el gobierno de Canarias y muchas otras cosas, ¿no? Tuve, digamos, mucha suerte en eso, ¿no? Porque, a ver, yo creo soy un... Entiendo que una base importante de lo que puedo hacer, entre comillas, mi éxito. Que es cuestionable. Tiene que ver con mi talento. Mi talento es una carga genética, no es algo que uno decida, ¿no? Cómo lo administras probablemente pueda ser algo de lo que tú puedas, digamos, enorgullecerte o decir... Bueno, talento vale, pero después hay mucho trabajo para que ese talento crezca, ¿no? Sí, exactamente. Se desarrolle más que crezca. Pero si no tienes ese talento, no vas a poder. Ah, no, claro. Es que, a ver, el talento es precisamente lo que marca la diferencia, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor currando como loco, lo que va a llegar, puede llegar al punto de que una persona con talento es el punto donde empieza una persona con talento. Hay una sensibilidad distinta, hay una forma y una lucidez distinta de entender tu trabajo, ¿sabes? Y en eso es algo que yo no puedo estar más que agradecido con la vida, no es... Yo soy un trabajador incansable, ¿no? Trabajo, todo el mundo que me conoce sabe cómo trabajo. Pero eso no tiene que ver con que tengo la fortuna de que se pueden juntar ciertas circunstancias. Entonces, admito que hay una parte importante de mi trabajo que está ahí. Ahora, el resultado que yo he obtenido en base a esa materia prima ya es lo que tengo. Una cosa es un diamante y otra cosa es un anillo de diamante, ¿no? Bueno. ¿Y en qué momento? Que sí, hombre, que sí, que no hay por qué quitarle valor a la cosa. Entonces, ¿en qué momento...? Porque es curioso, porque pasaste del diseño... Bueno, pasaste no, has mezclado el diseño gráfico con el audiovisual, con el vídeo. Pero no con la animación, o por lo menos hasta donde yo veo. He hecho alguna cosa, he hecho alguna cosa. Pero no ha sido ese tu camino, ¿eh? Mira, a pesar de que soy grabador, porque realmente yo, mi licenciatura dice que soy grabador. Que estuve en la estampa, por ejemplo, porque la estampa es como arco, pero de grabado. No he estado en arco, pero sí he estado en el Art Expo, que es de Nueva York. El año que me llamaron para arco, me llamaron al mismo tiempo para Nueva York y no tenía tiempo. O sea, no tenía obra para las dos cosas, así que dije, pues me... No sé, estaba bonito Madrid, pero me parece que Nueva York va a estar más mono. Así que para allá las maletas. Y... Pero no soy un dibujante. No dibujo mal, creo que dibujo bastante bien. De hecho, estuve en una época, estuve haciendo clases de dibujo. Pero no es lo mío. Entonces la animación no es algo que termine de... No es tu lenguaje. No, no es mi lenguaje. Me gusta más... Me gusta la tecnología. Yo vengo de una familia de ingenieros, ¿eh? Mi padre era ingeniero de la NASA. Mi hermano es ingeniero, mis primos son ingenieros. Son bastante... Que tú eres el artista. Sí, la abeja negra, definitivamente. Todavía mi madre está esperando a que vuelva. Y esta circunstancia ha hecho que... Pero tú eres muy digital. Muy tecnológico. Más que digital, tecnológico. Claro, a lo largo de estos años yo me entiendo con la tecnología. Y entiendo un poco de programación. He dirigido unos cuantos proyectos de I más D. ¿Sabes? Como para... Cosas como hacer un seguimiento de las mercancías que vienen en barco desde Barcelona a Canarias, por ejemplo. Pero se tiene como poco glamour, ¿no? Hombre, es divertido. Es divertido. Pero un ratito. Pero un ratito. No, es utilizar la cabeza. Es usar la cabeza. A mí me gusta cuando los pensamientos abstractos cuesta retenerlos. Cuando llegas a cosas que son tan complejas que las retienes solo por un momento. No sé si te ha pasado alguna vez. Creo que no. Creo que no. ¿Sabes? Que de repente... Es ahí cuando te das cuenta de dónde está la barrera de la capacidad intelectual de una persona. ¿Sabes? Hay ideas que son suficientemente complejas que tu cabeza es solo capaz de entenderlas por un momento. Para poder volver a entender esa idea, ese concepto. Tienes que volver al principio y volver a desarrollar la idea y llegar al mismo punto. Y entonces le vuelves a entender. Eso solo me pasa cuando trabajo con proyectos de programación. Donde intervienen los procesos. Que son la base, por ejemplo, de la informática. Todo lo que son procesos es cuando ya te toca usar la cabecita. Y es una sensación que me encanta. No sé. Tú te puede pasar en un momento cuando lees filosofía. Que de repente te sueltan una idea que tú te quedas como... Por un momento lo ves. Y se desvanece. Claro, pero se te desvanece esa idea. A eso voy, ¿no? Eso, eso, eso me encanta. ¿Sabes? Y claro, mi trabajo de arte creativo me encanta. Pero no me representa un reto. Muchas veces. Me representa un reto el cumplir el objetivo que me encargan. Porque de resto es más cuestión de dejarte fluir. De fluir, sencillamente. Con tu intuición, con el talento, con dejarte llevar. Sí, con el conocimiento y la experiencia. Porque esto es un oficio. Pero no con la improvisación. No, jamás. Jamás. La improvisación la tienes que hacer en el momento de crear. Porque tienes que entender que por un lado están los medios y por otro lado está la creatividad. ¿Sabes? Son dos cosas que van juntas. Los medios son los que hacen que tú puedas entregar el mensaje. La creatividad es lo que hace que ese mensaje se retenga. ¿Sabes? Yo tengo que meter una imagen en la cabeza durante seis segundos. Ya la tienes retenida. En ese momento, ya directamente forma parte de tu subconsciente. Tú en el momento de contratar o comprar, tu cabeza se claca. Entonces tú dices, vale, voy a comprarme un mueble. ¿Dónde voy? Y ya tu cabeza ya está diciendo Ikea. Sí, ya voy. Pero porque lo he comprado ahí todo, ¿eh? No, no, no. Pero es que la pregunta... La pregunta es, ¿a dónde iría si no fuera allí? No, no. Hay un segundo... No, no. Es que es tan simple como, a ver, ¿cuáles son los colores de Ikea? El amarillo y el azul, ¿no? Pero es que todo el mundo te lo va a responder. La pregunta es, ¿cómo ha llegado esa información a tu cabeza? Visualmente, supongo, ¿no? Claro. Sin yo darme cuenta. Con visibilidad de la marca. Por eso te digo, lo que no se enseña no se vende. Eso es un hecho. Bueno, en mi caso, trabajé en Ikea, incluso, imagínate. Bueno, pero... Pero tuyo es una anécdota. Pero te pasará con cualquier cosa, ¿no? Si yo te digo, nómbrame tres marcas de pasta para cocinar, de espagueti. Desde luego. Y tú vas a decir, pastas gallo, hacendado y... Ya estamos con Mercadona, ¿no? Sí. Y... Bueno, mira, otra marca. Y cualquier otra marca, ¿no? Bueno, lo importante es que nada es fruto de la casualidad, aunque casualmente te hayas encontrado con este camino, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, he aprendido. Es que una de las cosas que tiene uno que aprender es la diferencia entre una profesión y un oficio. A ver, explícamela, por favor. Las profesiones se estudian y los oficios se aprenden, haciendo. Las profesiones se estudian y los oficios se aprenden. Un médico no puede... No puede ser médico de oficio. No puede ser médico de oficio. Sí puede ser cirujano de oficio. ¿Sabes? Una vez siendo médico. Pero primero tiene que ser médico. Un actor de teatro no estudia. Un actor de teatro tiene que tener oficio. Es un tabla. Hombre, también se estudia, pero... Sí, pero bueno, a ver, la incidencia que pueda tener el conocimiento con respecto al autor del verbo no tiene necesariamente que ver con la experiencia que el tipo adquiera arriba de una tabla. Y ahí tiene que mover muchísimo el talento, ¿no? Entonces, lo mío es fruto de la investigación, del conocimiento y del oficio. Sobre todo del oficio y la experiencia. Entonces, claro, evidentemente, uno tiene que aceptar que un mecanismo de promoción para lograr transformar un proyecto en un producto cultural vendible pasa por utilizar los medios propios del marketing y del consumo. Con lo cual es transmisión de ideas y transmisión de forma subliminal. Yo te voy a meter una idea en la cabeza, lo que te decía a ti. ¿Cómo llegó eso a tu cabeza? ¿Cómo llega la información a tu cabeza para que tú en un momento contrates un servicio y compres algo? Si tú no lo conoces, no lo vas a comprar. O sea, si yo soy un concejal de cultura o de fiesta y tengo que poner a actuar a una gente en un evento que tengo porque hay tal fecha señalada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para contratar a tal o cual? ¿Qué es lo que tiene que hacer un músico? Tiene que estar visible delante de este señor en el momento en que contrate. Tiene que estar todo el rato visible porque lo que primero va a pensar ese señor es... Por eso no se puede vivir, si te dedicas a la venta, a lo que sea, no se puede vivir de espaldas a la realidad que ahora mismo es la que tenemos, que es la que pasa por lo digital. Vamos a dejarlo en ese aspecto que me parece que es suficientemente amplio como para que incluya todas las posibilidades. Mira, como tú comprenderás, yo no trabajo con todos los músicos de Canarias. Trabajo con un cierto grupo, ¿no? Yo tuve la fortuna de llegar a Tenerife, desde Madrid, digamos a la primera división y desde arriba. De ahí no me bajé nunca. Me he mantenido ahí trabajando, 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 trabajando. O sea, he sido de locos, ¿no? Yo creo que he hecho más de mil discos. Esta gente, no conozco a nadie con el que trabaje que no se le ocurra. Que no esté trabajando al mismo tiempo en lo que es su faceta, digamos, visible. Me hablas de los músicos. Sí. O los proyectos musicales. Sí, o sea, todos los que se lo trabajan, toda la gente con la que trabajo, se sienta todas las mañanas en su estudio, en su casa, en su salón, pone el ordenador y empieza a correr. Todos los que yo conozco que lo hacen, funcionan. Pero también investigan y lo saben y entienden lo que están haciendo y ven cómo, dónde y cuándo. ¿Sabes? Son gente como... A ver, dentro, por ejemplo, del reggae tienes dos ejemplazos, ¿no? O sea, está Dacta Chando y Ruth. Yo trabajo en ambos. Con Chando trabajo menos. Somos más amigos que colaboradores, pero sí hacemos cositas. Con Ruth trabajo más. Estos curran, pero como un animal. O sea, son animalitos, tío. Están todo el puñetero día metidos en redes, generando presencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el día de mañana van a contratar a alguien para un festival o para un concierto y ya sabes lo que pasa, ¿no? O sea, date cuenta que Ruth acaba de hacer el reggae can, que ya lo ha hecho nueve años, ya este fue el noveno año, en Alajero, en La Gomera. Y ahora el próximo mes tiene otro festival de reggae en La Gomera que lo está haciendo Chando. O sea, bueno, lo está organizando Xenoxi. Lo está y va echando para allá. ¿Hay tanto espacio realmente para el reggae en La Gomera? Pues se ve que sí. Claro, pero por eso te digo, a ver, probablemente la respuesta es no. Pero precisamente como estos dos... Han creado la necesidad. Yo los conozco y además son grandes amigos en ambos casos. ¿Sabes? O sea, tú los ves como trabajan y además no solamente están todo el tiempo cuidando muchísimo su presencia, la imagen, las propuestas, renovándose, buscando alternativas. Son profesionales y profesionales no solo de su música, sino que además de su propuesta. ¿Sabes? Están muy bien posicionados, o sea, funcionan. Esta gente son un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Lo mismo pasa con Anaga, ¿no? Anaga clásica. O sea, nosotros estamos demostrando claramente que lo que nosotros hacemos funciona. Oye, Anaga es sello discográfico además de plataforma. Claro, es todo. Nosotros estamos produciendo discos físicos. Creadora, creadora de... Sí, pero es que, a ver, distribuidora digital. Sí, 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 sí. No la entiendo de otra manera, aunque físicamente puedas fabricar en un momento determinado. Aunque sea de modo testimonial, ¿no? A modo testimonial. Sí, ahora se hacen muy poquitos discos de todas maneras, ¿no? O sea, de hecho ya las grandes fábricas de discos ya cerraron. Ya prácticamente conseguir hacer un CD quismado y no tostado es prácticamente imposible. Y en este mundo y concretamente dentro de Anaga, ¿qué recorrido tiene un audiovisual como 14 días? ¿A dónde llega? Por cierto, me tienes que contar la historia que cuentas, porque cuentas una historia de Canarias, ¿no? Ahí... A ver... Son imágenes, música... El 14 días, se llama 14 días porque fueron los primeros dueños de confinamiento. Era un experimento que hicimos, básicamente nosotros. Era empezar el día en pelota, con una mano por delante y la otra por detrás. Y acabar el día publicando a las 9 de la noche una pieza de un minuto. Donde además participó más gente, ¿no? Entonces, como estábamos todos confinados, nos íbamos pasando el material y el trabajo iba desarrollándose a lo largo del día. O sea, que todas estas imágenes... Bueno, estaban grabadas. Fueron, sí, pero que se fueron recopilando poco a poco, se fueron difundiendo poco a poco. Y la música igual. Sí, la música, sí, eso debe ser. De minuto a minuto. Minuto a minuto, sí, bueno, un par de piezas se alargaron, pero... Entonces, por eso es por lo que dura 14 minutos, bueno, un poquito más con crédito. Ahí el corte número 13, si no me equivoco, lo hizo con Luisa y el Naranja. Luisa Machado. Y ese, claro, cuando llega a las manos del Naranja y de Luisa, que ellos se alargan. Y era como a las 8 de la noche, yo era como, de verdad, en serio, es que esto no voy a llegar a las 9. Bueno, fue una forma de, no sé, como un alarido, ¿no? Luego lo dejamos reposar durante mucho tiempo y en un momento lo retomamos y lo convertimos en lo que es ahora. Una pieza de 14, 15 minutos. Pues te deseo, les deseo toda la suerte del mundo. Ojalá que se hagan con el Latin Grammy, con el premio, y no solo quedarse en esta nueva nominación. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo que está pasando, porque ya estamos empezando a recibir llamaditas, digamos, de la península y de... Como sello, ¿no? Dentro del sector de música clásica, esto ya a nosotros nos interesa mucho. Y por supuesto, ya toca cierto apoyo del gobierno de Canarias. Hasta ahora mismo no tenemos apoyo, no tenemos ningún tipo de apoyo. Esto lo hemos hecho directamente con nuestros propios medios. Pero necesitamos la diferencia para poder llegar a, por ejemplo, a conseguir que a Luis López le den el Grammy por ese increíble disco que hizo. Va a estar en la promoción que se haga. Y eso no cuesta dos perros. Ahí hay que... Ahí no queda otra que meter dinero. Porque tenemos que hacer campañas fuera y campañas grandes. Podemos llegar hasta donde... Ya hemos llegado hasta aquí. Con esto ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Ahora, si ganamos el Grammy, la única diferencia es... Y necesitamos apoyo. Y de momento no nos han dado nada. Espero que llegue. Sí, yo creo que sí. Yo espero que sí. Yo creo que sí. Tenemos ahí en vista un par de reuniones y ya veremos, ¿no? De momento, por ejemplo, en las producciones que hemos hecho cada vez que hemos salido fuera, hemos hablado con el ICDC y gente de por ahí. Básicamente para decir, oye, mira, vamos a ponerle los logos. Porque nosotros no conseguimos que estemos peleando en Grammy, sacando la cara por Canarias y no tener el apoyo de las instituciones. O sea, no queremos ir en pelota para afuera. O sea, cualquier producción que sale a nivel nacional y se va a los Oscars, que los Oscars y los Grammy pueden tener la misma equivalencia, solo que son sectores distintos. Lleva todos los logos de televisión española y todo el apoyo del aparato estatal y nosotros no tenemos nada. Y ya hemos hablado con ellos y nada. Bueno, sí, estuvieron las elecciones de por medio. Bueno, vale. La pandemia. Pero siempre hay al final algo. Yo nunca he recibido una subvención. Sí he tenido que administrar, digamos, lo que es mi parte de presupuesto para una subvención dentro de una producción cultural. Pero nunca he pedido nada. Ahora mismo tampoco estoy pidiendo para cambiar el coche o la tele, como ha pasado antes. Pero sí creo que marca una diferencia. Necesitamos medios. Esto no funciona de otra forma. Tenemos que poder contratar una campaña en meta, en redes sociales, para que estén en Instagram y Facebook. Y por supuesto campaña en YouTube, ¿no? A ver, le recomiendo a la gente. Los últimos dos anuncios. Rodrigocornejo.es, para que vean mi trabajo. Lo que es específicamente mi trabajo como creador. Que van a encontrarse con muchas cosas conocidas. Porque yo, que sé, como te decía, me hago una pintura que es para la portada del disco de los sabandeños. Entonces, en esa página está esa pintura. Y, digamos, el disco de los sabandeños a lo mejor está en lo que es la productora, que es 8pro.es. Con respecto a Nagaclassic.es, interesante lo que está pasándonos con el canal de YouTube. Que ya está disparando fuerte. Y creemos que, a ver si dentro de este año ya lo vamos a conseguir monetizar. Tenemos muy buen trabajo. Tenemos mucho trabajo. Y aquello ya empieza... Nos empezaron... Ahora con la última película que hicimos, que la presentamos a Gremi General. En una semana llegamos a 10.000 reproducciones, ¿no? Y de repente empiezas a decir, esto parece que ya empieza como a coger... Vamos abriendo camino, ¿no? Y contento de que sean clásicas. No sé, a mí es como mi ojito derecho, ¿no? O sea, mi padre es un melómano perdido. Yo crecí escuchando música clásica todo el día en mi casa. Desde que me levantaba hasta que me acostaba. Yo creo que la música no cambió hasta que mi hermano y yo crecimos y pusimos a los BG. Pero sí tengo una formación en ese aspecto y me gusta mucho, ¿no? Entiendo un poquito. Entonces, es un mundo gigante. Yo por lo menos puedo entender un poco de clásica. Hubo un poquito de criterio y tengo buen oído, ¿no? Y estamos contentos de lo que está pasando, ¿no? Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti, Alexis. Y mucha suerte. De verdad. Canarias mi mundo, con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te dejo con la música de este fantástico disco en el que Luis López se luce como nadie. Vamos a disfrutar de este trabajo discográfico nominado a los Grammys como Mejor Álbum de Música Clásica y que dedica íntegramente a las figuras de Albenis y Granados. Con Albenis y Granados, Piano Works, y con la maestría de Luis López, te deseo lo mejor y te espero en el siguiente programa. ¡Gracias! Albenis y Granados Albenis y Granados Albenis y Granados Albenis y Granados Albenis y Granados